Bueno, buenas tardes. Estuve a estar recién toqueteando cosas en la charla, estaba media largo, me parece que estoy un poco preocupado por eso, así que voy a venir campurando medio, vamos más despacio. Y también durante el día, y ayer me preguntaban, che, ¿de qué se trata tu charla? Y yo me quedaba tratando de encontrar claridad para explicarles sobre qué es, porque me hice el metafórico o el pillo con el título, pero no es muy claro. En concreto, no lo sé, es un conjunto de ideas y buenas prácticas y algunos snippets de consejos que recaté de un montón de lados. Vi un video que hubo en una charla de Raymond Hettinger, que es un pythonista, un tipo que es muy groso de Python, en la última PyCon, que están los videos y suben todos. Me gustó muchísimo esa charla. Se llama Beautiful Code, cómo convertir código en código pythonico, y de ahí robé algunos ejemplitos, pero pretende contextualizarlo con otras cosas que también hacen, a mi juicio, a lo que es este concepto de lo pythonico. Así que bueno, aprendamos. Los que no me conocen, bueno, yo soy Martín Gaitán, soy de Neuquén, por eso mi link es TeamNQN, pero vivo en Córdoba hace muchos años, estudié, soy ingeniero en computación, y me quería vivir en Córdoba. Y bueno, ahora laburo allá, tengo un proyecto de cubador de empresas en la Universidad de Córdoba, y hasta hace poquitos meses laburaba en Maquinaris también. Y tengo mucho cariño. Arranco con esta frase. En la cita hay un ensayo muy bonito de Norris, que es un tipo que te augura en Google ahora, o hace mucho tiempo, y cita esto diciendo, bueno, el ensayo que mencionas es este, Aprende a programar en 10 años, no sé si se lo han dicho alguna vez, que hace una crítica a los libros de Aprende a programar en 3 días, y una de las cosas que cita es esto, diciendo, bueno, porque si da lo mismo cualquier lenguaje, uno aprende uno y listo, y usas ese, para que no hay diferencia. Entonces, bueno, la cosa es que no, como hay lenguajes que son útiles para algunas cosas, o hacen bien algunas cosas y otras no, algunos dicen, bueno, no hay bala de plata, no hay uno que lo, no hay uno que sirva para todo, pero bueno, para mí Python se le acerca mucho con eso. Es un lenguaje que, bueno, a mí me cambió, como decía alguien en el tweet, la vida profesional, y estoy muy contento de programarlo, en Python me hace muy feliz. Entonces, arranco con esto, que es un cachito de código en C, pongamos otro lenguaje parecido, y mucha gente cuando, bueno, se empieza a hacer para Python, sabe programar otras cosas, y empieza a hacer cosas como estas, que es Python, pero Python ha sido entre comillas, digamos, funciones del compilador, pero que es bastante feo, uno está no usando cosas que tiene Python. Y después, bueno, aprende algunas funcionsitas, y empieza a hacer cosas, o mejor un poco, haciendo cosas como estas. Y resulta que era mucho más fácil, digamos, porque estas cosas de simplicidad, y de elegancia, y de trabajar menos, porque somos vagos, es lo que hace a Python, digamos, a esa esencia de que, bueno, parecen, esto es de ser Python, que ahora voy a mencionar un poquito más, pero uno lo lee fuera del contexto, y parecen pelogrulladas, y no son cosas que suenan obvias, que lo simple es mejor, que lo complejo, y que lo bonito es, mejor que el feo, parecen cosas obvias, pero en este contexto de la programación, donde influye muchísimo. Entonces, bueno, yo no lo puse completo acá, si no, fui poniendo algunas frasecitas del Zen, pero creo que todos lo conocen, y si no lo conocen, pueden escribir esa línea en su intérprete interactivo, en cualquier versión de Python, desde la 2.1, y les aparece el Zen de Python, que es un boema, un conjunto de aforismos, que marcan para mí, esta esencia de, bueno, conceptos de lo Pythonico, de cómo usar el lenguaje, que va más allá de usar, bueno, las posibilidades que tenemos, de sentencias y funciones, y estructuras de datos que nos proveen. Es como una forma de programar, bueno, de manera pragmática, simple, y a la vez elegante. Bueno, en mi proyecto nuevo, yo lo imprimí, el Zen de Python, lo tengo pegado ahí para, cuando alguien hace una pregunta, porque lo ponemos con Fortran también. Entonces, esto no aplica solo a Python, sino que aplica a cualquier otro, o quiero aplicarlo a cualquier otro lenguaje, y a muchas otras cosas que no son programación. Una vez escribí, ha sido muy chistoso, que el Barcelona, el Marza, juega el fútbol aplicando el Zen de Python. Entonces, bueno, ¿por qué queremos programar Pythonicamente? Porque, si bien cuesta a veces, si escuchas, ya que a mí no me sale, no tengo esa idea, como no se me ocurrió a mí cuando programo. Pero a la larga, ese esfuerzo de mejorar en la Pythonicidad, hace que todo sea más fácil y funcione mejor. Entonces, llegar a esa manera obvia de hacer las cosas que plantea el Zen de Python, nos permite mejorar, no solo individualmente, sino que nuestro código funcione mejor, y mejorar la relación con la gente con la que trabajamos, con nuestro equipo de laburo, si hacemos uso horrible, o si hacemos uso horrible, o eso. Facilitar la convergencia de las ideas. Como que hay esa cosa que a veces es muy clásica, uno puede expresarla mejor, más simple, más entendible, y más mantenible a lo mejor. Entonces, el último punto, porque ayer, no sé si está Diego Liss por ahí, sobre la alianza, que le puse a hacer una pregunta, porque, bueno, él, y supongo que otra gente aquí, que viene más de un estudio formal, de los sistemas, de la informática, de la programación, bueno, estudia lenguajes tipados, lenguajes más formales, y entonces, llegar a Python es, como que muchas cosas, bueno, no sé, no sé, digo, a mí, no es mi caso, entonces a mí me cuesta entenderlo, pero, bueno, mucha gente dice, bueno, pero eso no es tan elegante, digamos, yo, siendo ingeniero, para mí, no solo elegante, sino útil, digamos, que es un criterio que me gusta aplicar mucho, que las cosas funcionen, y sean, digamos, funcionen no chanchamente. Y después está la otra, el Zen de Python, también es una PEP, no sé si todos saben lo que es una PEP, es el Python Engine Proposal, son propuestas de mejora del lenguaje, entonces, se discuten en la lista de correo de Python, y después, se formalizan de alguna manera, publicándola como una propuesta, escrita, digamos, como un ensayo, que tiene toda su argumentación, que tiene toda su argumentación, y bueno, cuando se acuerda de eso, se empieza, o hay grupos de trabajo, que empiezan a implementar procesos, en el lenguaje propiamente, y propuestas relacionadas al lenguaje. el Zen de Python es una PEP, que si ven, no cambia estrictamente el lenguaje, porque está como formalizada, ahí adentro, y la PEP 8, que es muy famosa, también, que es la guía estilo de programación en Python, digamos, cómo, además de que sabemos que, bueno, el Python nos exige, la sangría, o la alimentación, para determinar los bloques, etcétera, bueno, hay muchas otras cosas que son, más libres, por ejemplo, ¿cuántos espacios podemos usar de la alimentación? Bueno, eso es una convención que se elige, pero aunque es una convención, y no es obligatorio, fuertemente, la propia comunidad propone, esta guía de estilo, que, es genial para que tardes, también por el proyecto que planteamos antes, de cómo, ir mejorando la, la comunicación, y la integración, la estandarización, si se quiere, de, de los proyectos basados en Python. Y esta frase de mi esposa dice, porque ayer, Robert, ¿se llamaron? ¿Quién dio la actitud? Robert, Robert. Este, la citó también. Eh, y tiene que ver con algo que también dice el CENT, ¿no? Es, y, y, y es una de las, ideas claves en el diseño de Python mismo, ¿no? ¿Por, por qué, usar, eh, la sangría como, como, sintaxis, digamos, para separar los bloques de código, y no usa llaves, como es el standard de cualquier otro lenguaje? Eh, bueno, la clave esa es, que el código se lee, muchísimas más veces de lo que se escribe. uno está todo el tiempo, uno mismo, para el propio código interno que hace, pero también el código de los demás, y hay que, poder entenderlo, bueno, las máquinas, bueno, y hoy, más todavía, cada vez son más rápidas, más fáciles para, no importa si es más o más fácil para el computador, tiene que ser importante para nosotros, para poder leer el código que tenemos que mantener al, reescribir y comprender para que funcione. Eh, pero, tampoco tenemos que casarnos con las cosas, si, el, el, la PP8, tiene esta guía de estilo que propone que usemos cuatro espacios para la, población, que, hagamos las cosas de determinada manera, pero son todas propuestas, muchas veces, son difíciles de aplicar, por distintos contextos, por ejemplo, hay, si usamos el bilet de tercero, que se usa mucho, que bien no respetan esos estandos, por ejemplo, uno, por ejemplo, es como, utilizar, como nombramos variables, como si, los nombres de las clases, ponerlos en cambio, que es, o sea, con mayúsculas, todas pegadas, los nombres de variables, todos minúsculos, usamos Qt, y es más difícil de aplicar eso, u otras librerías. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, respetamos el que va a mescolanza, o usamos el que está, bueno, entonces, hay que ser un poco flexibles, en el criterio a, a qué usamos. para mí, la clave, bueno, primero, si estamos trabajando en un equipo, ponernos de acuerdo en el equipo, y que respetemos ese código, después, si estamos participando en un proyecto que no es nuestro, vamos a tratar de adaptarnos, preguntar si hay algún, una guía de estilo del proyecto, o tratar de limitar lo que exista, o proponer mejorarlo, pero de una manera coherente. Y después, hay otras claves que también son discutibles, que yo a mí, por ejemplo, veo discutible de Canes Pérez, de ancho, de línea, que era chico, porque tengo un monito de ancho, que, no sé, me parece que es como, está anticuado. Entonces, en mi proyecto, cuando lo hablaba, un equipo de maquinaria, me hemos dicho, bueno, pasamos a los 89. Entonces, configuramos todo, para respetar a los 89 caracteres. Y acá pongo un primer consejito, hay distintas herramientas, hay una que se llama pgo8.py, y otra que se llama pflake, que son como links, digamos, analizadores, que nos chequean cosas, y nos dicen, mirá que acá le están pifiando, para representar pgo8, etc. Esta es flake8, integra las dos a la vez, se puede instalar, en la mayoría de los editores, como el plugin, o si no, digamos, todos los que usen git, o, bueno, cualquier sistema de control de versiones, se pueden instalar como huts, o sea, scripts que se corren, cuando hacemos commit, o cuando queremos hacer push, o no antes de hacer push, chequea que los cambios, pasen a esto, y nos dicen, ya que estamos metiendo el código, que no pasa pgo8. hay muchísimas otras cosas, pero, sabemos, que en Python se usa mucho, y hay muchísimas librerías, y cosas que parecen útiles, pero hay algunas que se vuelven, como estándares de factores, una es, bueno, la utilidad, justo que yo no sabía, alguien mencionó que virtualen, router, y ahora pasaron a, al core de, bueno, estándar, a la librería estándar de Python, pero bueno, es buena esa parte, y son muy útiles, pero, eh, no voy a abonar ahora, en que es, cada cosa, muy profundamente, pero, la idea es, bueno, el virtualen, armar este proyecto, funcione en un entorno aislado, y vos ahí puedes tener las presiones, las integridades, o las dependencias que quieras, y no afecta a otro proyecto. Y el virtualen router, es, simplificar eso, de una manera, usa lo mismo abajo, pero lo hace mucho más fácil, para crear, en más de esos entornos. Stings, y el retreador, Stings es la herramienta, para escribir documentación, es un, no es un generador automático, al ser Robert, también en su charla mencionaba, bueno, los editores, esto tenés que escribir, digamos, si bien tiene, para realizar, uno puede, como auto documentar, y te parcee tu código, y ponerte ahí, como son, las asignaturas, y, bueno, la documentación de tu código escrito, pero además, podés escribir documentos aparte, y es algo muy útil, y es lo que, lo que usa la documentación de Python, y yo vengo, abogando, porque usimos cada vez más, alguien, el otro día, en la lista de PR, no sé si todo esto, lideró, una herramienta, un framework, para hacer aplicaciones gráficas, no sé quién es la persona, pero, lo miré, y me parece que está excelente, pero, alguien preguntó ahí, ¿tenés alguna documentación? No, no tengo, porque no tuve tiempo de escribir, o sea, es como un desperdicio, el software está tan bien hecho, y bueno, no tiene documentación, no es útil, digamos, muchísima gente se puede perder usarlo, porque no tiene, una guía, para, para empezar, y, bueno, otra cosa que se viene machacando, hace mucho tiempo, y creo que cada vez más, y yo soy una de, de las víctimas, digamos, de que me empezaron a exigir hacer test, y bueno, ahora es como, también facilita, pues, muchísimas cosas, es un esfuerzo al principio, aprender, y agarrar la costumbre, pero después es, como que, mucho más fácil, y uno genera código, de más calidad, entonces, también es, como algo, no es como, es, 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 hacer test, esto ya, irá al finito, pero, cierta convención, para cuando uno va a hacer los imports, arriba, cuando, fijo, esta guía, es una charla de marino a guerra, parecida, y después encontré, yo uso últimamente, un, otra herramientita, que se llama, que es del, del imports, y ahora, hace esto mismo, pero, automáticamente, o sea, uno le pasa el módulo, y todos los, los ordenan, eh, simplemente, como una convención. Bueno, entramos un poquito, a, a ver algunos, conceptos, y código, un poquito de código, este, con, un concepto, que es bastante clave, en, en la filosofía, o en cómo, lo que, la programación, en, Python, es el, famoso, dat typing, que, dentro de muchas controversias, que genera, eh, el lenguaje dinámico, y la multihilencia, y muchas otras cosas que tiene Python, esto es, como que, cuesta, digamos, sobre todo, para la gente que viene de otros lenguajes, eh, aprovecharlo, lo que sería, la palabra. Eh, el concepto clave, que hay que tener, es esto, digamos, en este lenguaje, es más fácil pedir, perdón, que pedir permiso, o, digamos, más seguro, eh, uno, no se pierde, eh, pongo los ejemplos de general, ahora, cuando vea un código, como que hay, código duplicado, y una parte de arriba es, lo que, lo viejo, digamos, o, lo que no está tan bien, o mal, y abajo, lo mejor. ¿Qué pasa con el código de arriba? Es que uno recibe una instancia, de algo, que no sabemos qué tipo es, pero se llama animal, y preguntamos si es un pato, entonces, si es un pato, si es una instancia de la clase pato, hacemos que haga cuá, eh, y si no, bueno, entonces no puede, pero el tema es que, capaz que, lo que recibimos en esa instancia animal, eh, es otra cosa, que no es un pato, pero sabe hacer cuá, entonces, esa idea de que, por qué, nosotros queremos que haga cuá, no, por qué tenemos que preguntar, si es un pato, eh, esa posibilidad de dejar código, eh, que, que sea permisivo, con cosas que todavía, no sabemos que existen, pero pueden existir en el futuro, por ejemplo, que eso le pase una instancia, de alguien que, se hace pasar por un pato, y ya se sabe hacer cuá, pero lo hace de distinta manera, es lo que nos permite, el, el famoso, el segundo código, eh, funciona igual para un pato, pero, puede funcionar para otro tipo de, de instancia, ¿no? Entonces, preguntar, digamos, hacer una precondición, qué tipo de, de dato es, no es que, que esté bueno, que sea útil, salvo algunas excepciones, pero, y otro detalle, cuando, hacemos esto, de, de, capturar errores, otra gran recomendación, que siempre es muy útil, es, ser exquisito, digamos, en los tipos de errores, que le vamos a, pedir capturar, uno bien, es válido, con el try except, dos puntos, y eso nos captura, cualquier tipo de error, entonces, si no puede hacer cuá, porque falló algo, esto nos va a dar error, pero, que pasa si el error, fue que, intentó hacer cuá, porque supuestamente sabía, pero se rompió, haciendo cuá, bueno, no sé si me siguen, otro tipo de error, lo diríamos, no sabe, pero en realidad, no es que no sabe, sino que está roto el otro código, que debería ser cuá, entonces, eso es, otra de las recomendaciones, que Dalzen, que dice, que los errores, no deben pasar desapercibidos. Otra cuestión, los famosos, getters y setters, que abundan, en cualquier otro lenguaje, del estado objeto, y en Python, la verdad, que muchas veces, no son necesarios, como tenemos los atributos públicos, que bueno, no voy a entrar en la polémica, señor, pero, la verdad es que, la mayoría de las veces, no nos hacen falta, como si solo queremos, guardar y leer valores, podemos usar directamente, atributos, este, como en este ejemplo, de abajo, si, tenemos una instancia, p, algo, le pedimos el valor x, y lo guardamos en x1, bueno, directamente, pedimos y guardamos, que pasa cuando, bueno, en realidad, esos métodos, hacen, un preprocesado, no guardamos lo mismo, que lo que estamos leyendo, eh, o, el valor en realidad, está calculado, respecto a otra cosa, bueno, se pueden usar, los properties, y en este caso, lo usé como un decorador, bueno, vamos a ver un poquito, este, pero bueno, una cosa, es que, uno de entrada, puede definirlo, como, como atributos, directamente, y después convertirlos en properties, y entonces, la API, digamos, la forma de usarlo, va a ser exactamente igual, pero, estamos ampliando nuestro código por debajo, sin que, las cosas que están usando nuestros objetos, se entiendan, repitamos la API, pero, vamos mejorando, incrementalmente, eh, esta manera de usarlo, los properties, en este caso, se llamó, edad, se vuelve solo, eh, de lectura, digamos así, porque sería, el getter, estoy declarando, este método, o, esto que estoy diciendo acá, edad, es, el getter, que lo uso directamente así, digamos, como si fuera un, un atributo. Bueno, creo que venía muy asustado, y capaz que estoy yendo más rápido, de lo que, pretendía. Eh, acá, empecé, a, a, robar cachitos de código, de, distintas presentaciones, y algunas que se me ocurrieron a mí, tratando de ir primero a la mayor, digamos, pero, de cosas que, está bueno ir mejorando, son, a veces, cosas obvias, y muchas veces les aburro, pero, eh, lo primero es, bueno, Python nos permite hacer cosas como esta, Entonces, es más claro, más obvio, más, matemático, si se quiere, como, marcar la, la ecuación esta, que es, hacer la animación, o la concatenación de condiciones lógicas. Sí, funcionan igual, pero, es esto, como que, x entre 0, y 99, como lo recién. Eh, otra forma, bueno, cuando, el mismo evaluador, preguntamos, puede ser esto, o lo otro, aquello otro, bueno, usar el operador, y, más cortito, y, después. Esto funciona desde Python 2.5, así que, ya, podemos darlo como que, es así. Y, entonces, cuando hacemos asignaciones, dependiendo de, o, precondiciono, eh, se puede usar, la operación termal, de hacer el IFE, en una sola línea. Se le da igual, pero, si esto es válido, entonces, aplico lo que está acá. Y, si no, aplico lo que está acá. Y, la condición, bueno, puede ser cualquiera, que, una condición booleana. Otra cosa, bueno, concatenar, en general también, esto es como, muy copiado de, a veces cuando pensamos, queremos, tenemos una lista de streams, y queremos separarlas por coma, bueno, de una forma tradicional, bueno, agarro el primero, y después voy uniendole una coma, y lo que si bien, entonces, el telo, bueno, la forma cortita y fácil, hay tónica, es, usar los métodos, de todas las estructuras, de todas las líneas que tenemos, siempre, para las cosas comunes, tienen métodos, que son muy útiles. El join, eso es lo que se usa muchísimo, y recibe una secuencia, y, va enganchando, el stream que le ponemos acá, con el primer elemento, el stream de nuevo, con el segundo elemento, el otro, y ese. Entonces, el resultado va a ser el mismo, pero es mucho más, legible, y paytónico. Bueno, otra, armamos una tupla, y, o recibimos una tupla, de otro lado, y bueno, empezamos a desimpactarla, porque queremos darle nombre, para usarla separadamente. Bueno, eso lo podemos hacer, con una asignación múltiple, porque también, sabemos, esto es, también me ha salido en Python 3, pero como ven, los que estuvieron en la charla de Facu, de Python 3, esto está mucho más, mejorado, ¿no? Es mucho más flexible, el desempaquetado. Pero bueno, ¿qué pasa con esto? Bueno, si e es de 3, largo 3, bueno, el primer elemento, o sea, el 0, me voy a poner acá, el 1 acá, y el, acá. Entonces, esto es muy útil, no lo mostré acá, me olvidé, pero también se puede hacer, en, en un for, por ejemplo. Cuando hacemos, a ver, si yo hago, ¿ok? Sí, como, no puedo ver. ¿Ahí? Bueno. Eh, no sé, a ver, supongamos que tengo, eh, un diccionario. Eh, un diccionario. Ahora, número para eso no te voy a dar permiso. y, no sé, bueno, sabemos, o creo que sabemos, por ejemplo, algunos métodos de un diccionario, que puede ser, de, que me, enter items. Eh, eh, eso devuelve, a ver, bueno, devuelve un generador, un iterador de, de, de los items. Entonces, puedo iterar sobre esto y lo muestro. que va devolviendo tuplas, de, los, clave de valor que tiene que exoner. Eso mismo, yo lo puedo, desempaquetar directamente. Entonces, en vez de tener que hacer acá, item, y abajo hacer igual, aquel cosa, directamente lo voy a ir haciendo, en el propio fondo. Bueno, es algo que, sé que a muchos les suena obvio, y no sé, espero que les sirva alguien, pero a mí me, yo programaba, PHP antes, y un poquito de C, y otras cosas, y bueno, este tipo de cosas son las que me dijeron, bueno, qué bueno que está Python. Eh, y después, bueno, eso mismo sirve, como es, atómico, eso, eh, nos ahorra, las famosas, variables intermedias. Si nosotros queremos, intercambiar el valor, entre X e Y, por ejemplo, acá abajo, estamos cambiando los valores, en simultáneo, con lo que tenía, eh, Y va a pasar a X, y ahora Y es X más Y. Lo hacemos todo al mismo tiempo. Lo que estamos haciendo acá, es armar una dupla, si, porque está separada con la coma, con esos valores, y todavía no estamos desempaquetando, del otro lado. Bien. Y bueno, el Yield, o el Yield, eh, eh, es algo que está bueno, también estudié el tema de los generadores, que, en Python 3, son casi de estándar, y, eh, está bueno empezar a pensar a, a hacer generadores. Entonces, bueno, profundizo un cachito en esto. ¿Qué pasó acá? tendría que haber puesto el ejemplo, más, estándar, de Fibonacci, pero, es, para hacer ese intercambio, necesitamos una variable temporal, que está, para pasar, el valor que tiene Y, lo pasamos a una variable temporal, como a X, el valor original de Y, lo pasamos a una variable temporal, reescribimos X por Y, y, después de temporal, lo pasamos. Eso nos hace falta. Otras cositas. Tenemos dos listas, y queremos armar un diccionario clave, bueno, en este caso, nombres, colores. Obviamente, si se fijan, está, copymasteado, escuchado, en el patrimonio. ¿Y qué quiero expresar con esto? Bueno, es, sí, vamos a probarlo. El tema es, bueno, la clave es aprender un montón de funciones, y, y conocer las estructuras de datos que Python nos provee, que nos hacen la vida más fácil. que, que, que debo decir, lo que hace es, le pasamos, iteradores, y en este caso ya han visto, pero pueden hacer otro tipo de cosas, y, las va consumiendo de a una, y va robando tuplas, de, de, de un largo a tan, eh, cuyo largo, digamos, es la cantidad, de la idea de la práctica, entonces, el primer elemento es una dupla, que va a tener, un elemento de este, y un elemento de este, la segunda, y el siguiente elemento, y el siguiente elemento, Va mapeando así, hasta que se acaba la primera y termina, y lo que queda lo devuelve. Hay una versión mejorada en este paquete que me gusta muchísimo. Hace lo mismo. Pero devuelve a un literador. Entonces, bueno, en esto es empezar a pensar en generadores. Esto es muy violento. No lo calcula y todo eso las mete en una lista, sino que, bueno, se vuelve pidiendo, lo voy calculando y voy agarrando uno de cada uno y las mete. Y luego, ¿qué hicimos? Bueno, cuando lo tenemos en ZIP, directamente es una de las maneras, si nos fijamos en la apuntación de DIC, que es una manera de construir diccionarios, agarra cada una de esas tuplas y las convierte en su clave valida. Bien. Gracias. Listas por comprensión. También tenemos otra, una lista más de psicólogos. Me falta una. Bueno, como una de las cosas claves o más destacadas también de Python, muy usadas, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Bueno, para simplificar iteraciones que son para construir elementos que se repiten en secuencias, y con algún criterio. En general, ¿cómo hacemos? Habitualmente, o como si vinimos de otro lenguaje, es decir, arranquemos con una lista vacía y empezamos a iterar, por ejemplo, depende de qué se quiere hacer. La idea es iterar si hay alguna condición de filtro o no, y después de los resultados vamos agregando a esa secuencia vacía. Eso se puede hacer directamente con una lista por comprensión. ¿Qué es? Bueno, es exactamente lo mismo, pero hacemos el for adentro. Me quedo en la duda ahora si estoy explicando cosas demasiado obvias o no, pero... La idea es, bueno, el cálculo viene primero. ¿Qué estoy queriendo hacer acá? Bueno, la sumatoria de todos los números del 1 al 10 elevado al cuadrado. La sumatoria de los cuadrados de los números del 1 al 10, pero que sean pares. Ese es el problema. Entonces, lo hago con el tipo de comprensión. XRANGE es igual a RANGE, pero me devuelve un generador. Entonces, me devuelve el primero, 0. ¿Es par? Sí. Bueno, sumalo ahí. Entonces, el 0 al cuadrado. El segundo 1 es par? No, el 0 filtro. Entonces, es exactamente el mismo código, pero de una manera, en una sola línea, mucho más simple. Y después, la función zoom me resuelve todo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué este código de abajo también funciona? Lo vamos a probar. Vamos a probar estos dos. 120 y 120. Y acá abajo no estoy haciendo una lista por comprensión. Lo estoy haciendo. Si lo pego así directamente, me dice que no anda, pero si lo meto en paréntesis, me genera un generador. Lo estoy haciendo. Es exactamente lo mismo, pero en vez de meter botón en una lista, lo deja como promesa de calcular. Cuando se lo voy pidiendo, voy a ir calculando uno a uno. Entonces, el zoom lo que espera es un generador, y se consume todo y lo va a sumar. Es exactamente lo mismo, pero de una manera que funciona un poquito más rápido y nos ahorramos los caracteres. Esto, bueno, en el sentido general, cuando estamos usando un general, digamos, pero sobre todo cuando usamos APIs o librerías externas, está bueno, más allá de que cuando la estamos usando todo el tiempo tenemos que estar mirando la documentación a ver cómo es. Bueno, pero tratar de ser lo más explícitos posible cuando escribimos nuestro código que usar otro. Porque si no, cuando lo vayamos a leer de nuevo, otra vez es imposible acordarnos, porque no es algo que estemos usando todo el tiempo. Entonces, usar los parámetros por orden, capaz que puede ser un poquito más rápido para el compilador, para el parser, pero es insignificante y para nosotros es muy útil saber qué le estoy pasando acá. Entonces, yo le paso la primera función, si sospechamos que primero es lo que tiene que buscar, pero después el false, 20 y true, no saben qué es. En cambio, si yo le paso por nombre usando el archivo, es mucho más explícita. Es como parte del documental que estamos haciendo, y funciona igual. Otra cosita que me gusta son los eventos. Por ejemplo, este ejemplito que no sé si es valido, lo copié de ahí, pero sí, creo que sí, ¿no? Entonces, probamos y nos devuelve 0,4. Perfecto. No sé qué significa. ¿Qué es el 0 y qué es el 4? Bueno, una manera podría ser para los genames, que se mencionó hoy, pero otra manera que ya tenemos desde el Python 2, son las una mitad. ¿Qué son? Bueno, es exactamente lo mismo, si funciona igual que una dupla, pero le ponemos un nombre. Entonces, no solo que... es como una clase... A ver, vamos a probar. Vamos a probar conmigo este código. Bien. Entonces tenemos esto, si yo le digo 0,4, ¿qué hace? Bueno, es exactamente igual que una dupla, así. O sea, también le puedo... puedo usarla por índice, escliciarla, digamos, igual que una dupla, pero también le pone nombre, y le mejora la representación. Entonces, cuando nos devuelve eso, tenemos más semántica, tenemos más significado a las cosas que nos está devolviendo. Funciona igual y no rompemos nada. De hecho, cuando devuelvemos una dupla a 0,4, podemos ir cambiando una con nombre, y nos está aportando valor. Para usarlo, bueno, después de usarlo, bueno, es muchísimo más útil. Bueno, a ver, ya les mencioné Little Tools Collection, también son un módulo en la librería estándar que tiene cosas que están buenísimas y que hay que leer la argumentación y estudiar un poco y estar como atentos a ver cuándo podemos usar cosas que están, son muy muy útiles. Otra cosa que viene ni siquiera que importar los conjuntos estándar, y a veces no tenemos la habilidad o el entrenamiento necesario para aprovecharlos, ¿no? Es muy útil pensar en los conjuntos. Muchas veces queremos, bueno, en este ejemplito, cualquier cosa que tenga que ver con un grupo de cosas que queremos comparar, ver cómo se intersectan, bueno. Bueno, todas esas cosas podemos convertir secuencias, o nuestras listas, o lo que tengamos, o sea, pasamos a un conjunto y operamos sobre los conjuntos. Por ejemplo, ¿qué está haciendo acá? Bueno, tengo, primero que es un conjunto, ¿sí? Son enteradores también, pero tenemos que tener lo que son los diccionarios y podemos decir que el conjunto de claves... Bueno, una bolsa de elementos que no se repiten, ¿sí? Y, por defecto, son no ordenados. Ese es un diccionario. Bueno, la sintaxis compacta es así, con un chave nomás, parecido a un diccionario, pero solo separado por coma. Es un incómodo. Y... Y... Tendría que haberlo hecho en la... 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 voy a pasar. Entonces, bueno, tenemos operaciones que podemos hacer entre las dos. Por ejemplo, ver quiénes son las dos cosas, ¿sí? O sea, cómo se interceptan conjuntos. Eh... Tiene métodos más explícitos, por ejemplo, la intersección. Eh... dijimos con... Entonces, ese subconjunto es la intersección de los otros dos. Y, bueno, así tenemos un montón de otras operaciones, aún puse algunas, lo copié, pero está... está bueno, porque hay muchos problemas que a veces uno empieza a recorrer dos secuencias y va acumulando los que se encontró en una y también están en la otra, y, bueno, resulta que era mucho más simple tenerlo así. Entonces, otra cosa es que, bueno, como los diccionarios estos no están ordenados, entonces, el conjunto que puede devolver no necesariamente... no tienen un orden... un criterio de orden, pero sí uno puede ordenarlo después. Convertirlo en otro secuencio de... Decoradores. No muestro acá cómo hacer un decorador, pero sí para qué sirven, digo, y cómo usar... Eh... un ejemplo polémico después del paso de parámetros mutables... Que digo, ¿por qué no usarlo ahí? Porque lo que tienen... Pero, en este caso, que explico rápido... Pasa un diccionario... Que es, bueno... Te pasa una bolsa de... De valores que quizás lo que tengas en calcular, solo lo tenés acá. Y si lo tenés, devolvélo. Funciona. ¿Cuál es el criterio? Yo tengo que pedir una página. Pero pedir una página en internet puede ser lento, puede andar y capaz que ya lo tenía de antes. Entonces, el tema de antes, bueno... La uso directamente, no la calculo de nuevo. Es un caché o el memoiz básico. ¿El tema cuál es? Que ahí estoy metiendo la lógica del caché directamente en la propia lógica del negocio. En el pedir la página. Y capaz que después quiero cambiar la forma en que hago caché. Y entonces tengo que ir y tocar ese código, probablemente otro... Entonces, como que estoy mezclando... Para hacer algo que necesito, que me es útil... Metiéndome en código que en realidad no tiene que ver. Entonces, una forma elegante de separar esto es con decoradores. Python provee una manera también elegante de usar los decoradores, que es con esta sintaxis. Un decorador es básicamente una composición de funciones. Tengo una función, que se llama caché en este caso, no la muestro porque hay... Siquiera en esta en particular puedo quedar por todo lado. Pero es una función que recibe como parámetro otra función. Y lo que devuelve es la función con el mismo nombre que recibe. Entonces, lo que hago es, bueno, toda esa lógica es separarla en un decorador y usarlo así. Digo, ahora Weblook solo hace lo que tiene que hacer. Concretamente, despedir la página y devolverla. Y el caché está aparte. Lo puedo reutilizar para otros métodos, funciones. Otra cosa que es muy útil, cada vez lo uso más. Y al principio, bueno, usaba lo que conocía, pero ahora empecé a construir lo mío porque es muy fácil. Como hacerlo con este context manager. ¿Qué son los contextos? Los contextos son esas, lo que se usa con una descendencia width. Que básicamente responde a este patrón. Cuando nosotros tenemos un bloquecito de código, una sumada función o lo que fuese. Que tiene que, opcionalmente, estar precedida por otro bloque lógico y post precedida por otro. Bueno, eso es un cambio de contexto. Es algo que, bueno, voy a hacer esto. Pero antes de hacer eso, tengo que inicializar. Y después tengo que restaurar los valores. Eso lo podemos convertir en un manejador de contexto. Que esta puede ser una clase también. Tienen sus métodos. Pero una manera muy trivial y fácil de hacer. Es definir una función, un generador, digamos, por ejemplo. Y meterle el decorador de este context manager. ¿Qué hace esto? Bueno, ejecuta. Cuando sale la primera vez, todo eso hasta ese punto, es el 3. ¿Bien? Luego, hace lo que esta dentro del bloque width. Y cuando termina del bloque width, ejecuta, retoma el mismo el punto ese y hace todo el resto. Súper sencillo y funciona. Está bien. Otra cosita. Sabes que el vector tools está muy bueno. ¿Qué podemos hacer? Bueno, a veces tenemos muchos bucles anidados. Podemos compactarlos. Otra cosa que dice el Zen de Python es que plano es mejor que anidado. Entonces, esto es una manera fácil. Acá, por ejemplo, con el rodeo que queríamos era estos valores para solucionar una función. Bueno, esto da exactamente lo mismo. El productor ya se va agarrando cada elemento y los va... Cada uno de los primeros productos, el primero para el otro. Bueno, hay muchos otros. La reconciliad. Bueno, Este es otro método, hace la combinatoria, va agarrando de A2, y bueno, mezcla todo, tengo 1 y 2, 1 y 3, 1 y 4, 2 y 3, etc. Y tiene otras funciones muy útiles. Y este se lo copié a Raymond, que lo puse ahí, y bueno, después lo discutimos, pero son códigos exactamente iguales, y uno dice, wow, qué bueno que está este. Lo que hace es usar un parámetro extra de la ascensión editor, constructor de iteradores, es un centinela, entonces va a hacer la iteración hasta que el resultado que ejecuta acá sea lo que le pongamos acá, o sea, sería lo mismo que el if, cuando el blog está vacío, y esto no lee más y sale del bucle. Entonces son códigos equivalentes, el tema que yo lo puse para discutir, porque qué me pasa, pero yo lo puse y dije, bueno, perdí un rato de entenderlo, y además voy a usar este otro partial, que es, como, certearle el valor por defecto, pero no ejecutar, digamos, esto de lo que devuelva, se sigue siendo una función, que pasa que lo llama directamente y ya tiene certeado el valor por defecto, el argumento por defecto. Entonces, es un código que lo podría decir, bueno, avanzado y elegante, pero no sé si es, digo, si está bueno, lo que le falta es un buen comentario. Porque qué pasa con esto, como uno lo comparte y el otro va a perder el mismo tiempo que yo en entenderlo, y no es más rápido, digamos, no sé si es. La cuestión es, bueno, a veces como ser más críptico o querer ser más picante no nos hace mejores, simplemente lo estamos complicando más. Sí, podemos ponerle un comentario y decir, bueno, porque al final estamos bonitos y ya una vez que lo entendimos y lo seguimos usando así, podemos... Ya está, pero el tema es eso, que a veces uno tiene el afán de querer ser mejores, la complicamos más altas. Ya termino entonces, bueno, consejitos finales. Bueno, de nuevo voy a insistir con esto, digamos, qué cosas ya tenemos en el lenguaje, que hay muchas cosas, la librería de Python, la librería estándar es muy grande. La verdad es que no todas las cosas están buenísimas, pero sí hay muchas cosas buenísimas, y hay muchas otras que la propia comunidad va recomendando como reemplazos casi naturales. todo el manejo de internet, como la API está medio complicada, se van haciendo cosas partiendo de este mismo espíritu de lo Pythonico, de lo fácil y potente, bueno, como aplicaciones terceras que reemplazan, pero está bueno. Igual tenemos que conocer lo que existe, porque muchas veces queremos, o reinventamos, perdemos mucho tiempo para soluciones que ya existen, están hechas y andando muy bien, es muy probables. Otro gran consejo es, bueno, escribamos, comuniquémosnos y aprendamos, comenzamos a convertir en actividad, en proactividad, las ganas que tenemos de ser mejores programadores de Python. ¿Cómo se logra eso? Bueno, participando, escribiendo, uno dice, me lo que descubrí, o preguntando en su propio blog, y dejando abiertos los comentarios para que otro participe. Para mí escribir es algo, escribir cosas técnicas y leer cosas técnicas es algo que me sirve, me ayuda mucho. Y también a la hora de pensar, diseñar un software, y bueno, la documentación ya lo dije, pero quiero insistir. La otra charla que había propuesto para esta Python, que es sobre documentación, espero verla en algún otro evento. Para mí es fundamental, no hay un software de calidad si no tiene su documentación. Por más que no hace falta, digamos, ser un gran escritor para escribir lo que nosotros mismos hicimos. Python es lo que usa la base de datos de un paquete de Python, y hay muchas, es muy grande, cada vez más grande, la comunidad internacionalmente, la gente que usa Python, entonces hay muchas cosas ya resueltas. Lo admiraba lo que dijo Alecu de cómo va a ser los numeritos de display de 7 segmentos, y seguramente no busco algo que debe estar hecho eso. Y bueno, usar Github no es solo te da el hosting gratis. Hay muchísimas, como la interacción que se puede lograr ahí, participando, siguiendo programadores, participando de proyectos, comentando códigos de otros y recibiendo respuestas. Es como muchísimo para alimentarse ahí de buenas prácticas, o de malas prácticas, y hacerlas notar, y bueno, interactuar y aprender desde mí. Y por último, bueno, Piar, que también es, había alguien, un compañero que fue a almorzar con nosotros, de Rosario, que era la primera vez que venía, decía, bueno, la verdad que yo fui a un PIDEI, que se hizo acá en Rosario hace unos meses, y lo que más me gustó es esto, que ahora estoy comiendo con ustedes, la verdad que no sé cómo se llaman, que se está por ahí, y a mí, bueno, un poco me llenó de orgullo, pero también es, hay gente muy, muy, muy durosa en esta sala, y son totalmente solidarios y abiertos, es un valor que hay que aprovechar y retroalimentar, entonces también, animarse a participar, activamente, bueno, romper, debo acercarse, charlar, conversar, tirar una idea, pero también animarse a compartir lo que uno mismo hace. Y los PIDEIAMS que están, están buenísimos. No sé si tienen preguntas. Disculpen que me meta, ante la sesión de preguntas de Martín, no más les quería comentar cómo seguimos. Comienza la charla que viene, después vamos a salir para... en realidad no vamos a salir porque está lloviendo, así que vamos a sacar la foto de la conferencia acá en el salón. Volvemos para las Lighting Talks, se dan las Lighting Talks, después comienza la charla plenaria. ¿Puedo? ¿Sí? Lo explico. ¿Cómo sigue a partir de ahora el día de la conferencia? Termino de hablar yo y van a poder hacerle preguntas a Martín. Después viene la charla que sigue, que hay una charla más. ¿No es cierto? Bueno, termina esa charla y nos vamos a sacar la foto en el área de ingreso. Si podemos la hacemos afuera, pero está lloviendo. Sacamos esa foto y siguen las Lighting Talks, que son charlas chiquitas de 5 minutos. Una vez que terminan las Lighting Talks, comienza la plenaria, que es la keynote del día de hoy, y termina la keynote y por favor se quedan, vale, se hace el sorteo de cosas. Todos los que son speakers o han, o sea que han dado una charla, o han colaborado en la conferencia, por favor quédense, porque me falta darles el premio que tienen especial por haber colaborado con la conferencia. Bueno, no robamos más tiempo, muchas gracias. Emilio. Emilio. Si. ¿Y si la foto la tomás acá? ¿Cómo? ¿Y si la foto la tomás acá? Me dijeron que teníamos muy poca luz, que nos convenía tomarla ahí en el salón, que hay más luz, ¿no? Ah. Si. Bueno. Si bien, no es una charla aquí para hacer preguntas, me parece una pregunta. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.